Esperamos que haya una mayor coordinación, que ha habido muy buena coordinación actualmente con el general Hernández, con el general de la Quinta Zona Militar, lo cual le agradecemos. Y bueno, pues esperamos que dentro de todo, por supuesto, que siga esta coordinación, se robustezca y, bueno, pues sí en beneficio de los chihuahuenses, ¿no? Que a final de cuentas lo que nos interesa es que los chihuahuenses estén seguros en su ambiente y en su entorno.